El viejo y el mar. El viejo y el mar, de Old Man en Desea, es una novela corta escrita por Ernest Hemingway en 1951 en Cabo Blanco y publicada en 1952. Fue su último trabajo de ficción importante publicado en vida y posiblemente su obra más famosa. Aunque la novela ha sido objeto de numerosas críticas. Es considerada como uno de los trabajos de ficción más destacados del siglo XX, reafirmando el valor literario de la obra de Hemingway. La novela ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones siendo la adaptación de 1958 protagonizada por Spencer Tracy una de las más populares y conocidas. Aunque también destaca la película dirigida por Hugh Taylor. El viejo y la mar, 1990. Al año siguiente de su publicación. En 1953 Hemingway recibió el premio Pulitzer y el Nobel de Literatura. Lista de personajes. Santiago. El anciano del título de la novela, Santiago. Es un pescador cubano que ha tenido una larga racha de mala suerte. A pesar de su experiencia. No ha podido atrapar un pez durante 84 días. Es humilde, pero exhibe un justificado orgullo por sus habilidades. Su conocimiento del mar y sus criaturas, y de su oficio. No tiene paralelo y lo ayuda a conservar un sentido de esperanza independientemente de las circunstancias. A lo largo de su vida, a Santiago se le han presentado concursos para probar su fuerza y resistencia. El marlín con el que lucha durante tres días se representa su mayor desafío. Paradójicamente, aunque Santiago finalmente pierde el pez, el marlín también es su mayor victoria. El marlín. Santiago pesca el marlín, que al final de la novela nos enteramos que mide 18 pies. En la primera tarde de su expedición de pesca. Debido al gran tamaño del marlín. Santiago no puede atrapar al pez, y los dos se involucran en una especie de tira, y afloja que a menudo parece más una alianza que una lucha. El sedal sirve como símbolo de la conexión fraternal que siente Santiago con el pez. Cuando el marlín capturado es luego destruido por tiburones. Santiago también se siente destruido. Al igual que Santiago, el marlín se compara implícitamente con Cristo. Manolín. Presuntamente un niño en su adolescencia. Manolín es el aprendiz y asistente devoto de Santiago. El anciano lo llevó por primera vez en un bote cuando sólo tenía cinco años. Debido a la reciente mala suerte de Santiago. Los padres de Manolín han obligado al niño a salir en otro barco de pesca. Manolín, sin embargo, todavía se preocupa profundamente por el anciano. ¿A quién sigue considerando un mentor? Su amor por Santiago es inconfundible cuando los dos hablan de béisbol, y el joven recluta ayuda de los aldeanos para mejorar las condiciones de pobreza del anciano. Show Di Maio. Aunque Di Maio nunca aparece en la novela, juega un papel importante. Santiago lo adora como un modelo de fuerza y compromiso. Y sus pensamientos se vuelven hacia Di Maio cada vez que necesita asegurarse de su propia fuerza. A pesar de un doloroso espolón óseo que podría haber paralizado a otro jugador. Di Maio logró una carrera triunfal. Fue jardinero central de los Yankees de Nueva York de 1936 a 1951 y a menudo, se lo considera el mejor jugador de todos los tiempos en esa posición. Perico. Perico, supone el lector. Es dueño de la bodega en el pueblo de Santiago. Nunca aparece en la novela. Pero cumple un papel importante en la vida del pescador al proporcionarle periódicos que informan sobre los resultados del béisbol. Este acto lo consagra como un hombre bondadoso que ayuda al envejecido Santiago. Martín. Al igual que Perico, Martín, dueño de un café en el pueblo de Santiago. No aparece en la historia. El lector se entera de él a través de Manolín. Quien a menudo acude a Martín para la cena de Santiago. Como dice el anciano, Martín es un hombre de bondad frecuente que merece ser recompensado. Resumen de El Viejo y el mar. La obra se desarrolla en el Gulfstream, Havana, cuyo protagonista es Santiago, aunque todo el mundo lo llama El Viejo. Santiago es un pescador de avanzada edad, que lleva 84 días sin conseguir pescar nada. Un buen día por la mañana, decide salir solo al mar. Donde por fin, un enorme marlín, pez vela similar al pez espada, pica el anzuelo no sin dar batalla antes de ser capturado definitivamente. La lucha con el pez dura tres días, en los que Santiago recuerda su vida pasada. En su mente resuenan los tiempos en que la suerte estaba de su lado. Y era capaz de conseguir una gran pesca. También recuerda a Manolín. Un joven que le había estado ayudando hasta hace poco a pescar. Los padres de aquel muchacho le prohibieron salir de pesca con el viejo, debido a la mala racha que éste había conseguido en el oficio. Sin embargo, el joven siempre estaba dispuesto a ayudarle cuando fuese necesario, puesto que, fue Santiago quien lo instruyó en la pesca desde que Manolín tenía cinco años. Al tercer día, el pez, ya exhausto, comienza a rodear el bote. Santiago, desgastado y casi delirante. Utiliza toda la fuerza que le quedaba para tirar el pez sobre su lado y apuñalarlo con un arpón. Una vez capturado, Santiago ata el pescado al lado de su bote, y emprende el regreso a casa. Se encamina pensando en el alto precio que el pescado tendría en el mercado. Y en la cantidad de gente que podría alimentar. Sin embargo, en su camino hacia la orilla, los tiburones son atraídos por la sangre del marlín, y poco a poco van apareciendo para devorar la captura. Santiago logra matar a un gran tiburón Meiko con su arpón, pero pierde el arma, además de un cuarto del pescado que el tiburón logró devorar antes de morir. Al rato, el pez espada del viejo es nuevamente atacado por un tiburón que logra quitarle un trozo más de carne. El viejo construye un arpón atando el cuchillo al extremo de uno de los remos, y así proteger lo que quedaba de su presa. Cinco tiburones son asesinados en total. Y muchos otros son expulsados. Pero los tiburones siguen llegando. Y al caer la noche. Ya han devorado casi toda la carne del pez espada. Dejando un esqueleto consistente en su espina dorsal, la cola y la cabeza. Santiago, derrotado, convencido ahora de su mala suerte, increpa a los tiburones por la forma en que han matado sus sueños. Al llegar a puerto, deja en la orilla su bote con los restos del pescado. Agotado, hambriento y herido se dirige inmediatamente a su pequeña cabaña a descansar. Mientras carga en sus hombros el pesado mástil de su bote. Al día siguiente, varios pescadores y turistas quedan asombrados al ver las colosales dimensiones del pez espada, a pesar de que haya llegado solo en espinas. Entristecido por el estado físico del viejo, Manolín le promete a Santiago volver a pescar con él, sin importar lo que digan sus padres. El final permite ser a interpretación del lector. Por una parte, el estado físico del viejo y las reacciones tanto de Santiago como de Manolín. Te permiten inferir que por su tristeza y actos desesperados, ambos reconocen el posible final del viejo. En su contraparte, su deceso nunca es confirmado y el cierre del libro deja inconcluso el estado futuro del viejo al culminar con diálogos de futuras hazañas. Sin esperanza sobre las cuales desmasarse. Raíces del protagonista. Algunos críticos sostienen que, aunque nunca se alude en el libro específicamente a su nacionalidad. Hemingway deja suficientes pistas para deducir que el protagonista es un canario emigrado a Cuba en su juventud, por ejemplo, al hablar de sus recuerdos de la costa africana, y debido a ello, argumentan que la lucha contra el pez es también un método para establecerse en la sociedad cubana. Como español, extranjero en Cuba y de ojos azules, su hazaña como pescador sirve como una forma de integrarse en la nueva comunidad. Muchos críticos mantienen que Gregorio Fuentes, un hombre de ojos azules que nació en Lanzarote, fue modelo para Santiago. Fuentes trabajó como marinero por primera vez a los 10 años en barcos que llegaban a puertos africanos. Emigró a Cuba a los 22 años de edad, y tras 82 años de residencia en Cuba, intentó recuperar su ciudadanía española en 2001. Fin del resumen. Gracias.